La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Atlixco detuvo a tres sujetos, dos de ellos acusados de robo a comercio y uno más por violencia familiar, además de recuperar un vehículo con denuncia de robo. Gracias a la participación ciudadana, quien mediante sus reportes dio aviso oportuno a los servicios de seguridad y emergencias, policías municipales lograron detener a una pareja por haber sustraído diversos artículos de una tienda de telas ubicada en el centro de la ciudad, ocultándolos entre sus pertenencias sin realizar el pago correspondiente de los mismos. Se les informó que serían detenidos y puestos a disposición ante la gente del Ministerio Público por el probable delito de robo a comercio para las investigaciones correspondientes. De igual forma, al atender otro reporte en la colonia El Popo, agentes municipales presentaron ante el Ministerio Público por el delito de violencia familiar o masculino que se encontraba bajo los influjos del alcohol, agrediendo a su hermano al interior de su domicilio. Mientras que en la colonia Ampliado Federal, vecinos reportaron una motocicleta abandonada. Al llegar y verificar el estatus de la unidad, arrojó contar con información de denuncia por robo, por lo cual fue asegurada y puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público. De manera lamentable, un adulto perdió la vida en las últimas horas sobre la autopista siglo XXI a la altura de la fábrica Leonali, esto en los límites de la colonia León y de la Junta Auxiliar de Metepec. De acuerdo con testigos, Silvestre N regresaba por la noche a casa en la zona conocida como Villaseleón, cuando resultó alcanzado por un camión de pasajeros. Trascendió luego de esta tragedia, el chofer y la unidad lograron darse a la fuga con rumbo desconocido, mientras el hoyoxiso quedó sobre la cinta asfáltica. A pesar del esfuerzo de los lugareños y de algunos automovilistas por auxiliar médicamente a la víctima, perdió la vida después en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, debido a las lesiones causadas. Los vecinos una vez más solicitaron a las autoridades correspondientes de alguna manera iluminar ese paso para decenas de personas, quienes todos los días arriesgan la vida caminando a las orillas de esta vía rápida. Un hombre de 25 años de edad fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de un cuarto que rentaba, en donde se presume que este masculino atentó contra su vida por problemas sentimentales. Fueron vecinos de la calle Prolongación de la 27 Norte, entre 14 y 16 Oriente de la Colonia Guadalupe, perteneciente a Tehuacán, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencia 911, luego de que desde el interior de un cuarto se percibían olores fétidos. De acuerdo a lo que se dio a conocer, el hombre tenía poco tiempo de haber llegado a una vecindad a rentar un cuarto y fue desde el domingo que dejaron de verlo, por lo que informaron a la propietaria, quien acudió al lugar. Al arribar elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes se entrevistaron con la propietaria y le permitió el acceso al inmueble, por lo que le habría hallado que este masculino se había quitado la vida y su cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. Elementos policíacos procedieron a coronar el sitio y solicitar la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el protocolo correspondiente y procedieron al levantamiento del cadáver, así como su traslado al anfiteatro de Tehuacán para la necropsia de ley. El hoyo exiso fue identificado como Marcos Alberto N., 35 años de edad, originario del Estado de Veracruz, el cual aparentemente atravesaba por problemas sentimentales, lo que se presume, lo orilló a tomar esta decisión.